Yo soy del mer Chihuahua, el mineral del Pará Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Suena al calor del sol, el grito de la raza, las manos arriba que Chihuahua está en la casa Porque somos del norte, aquí donde el sol se pega, son más de 300 años, lleno de fecha y entrega Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací, donde crecí, donde viví Hey mi bandita, buenos días, ya estábamos sábado, son las 8 de la mañana Ya salí a caminar, ya me listé, no quise grabar eso porque es muy personal, la verdad Pero ya estamos listos, estuvo lloviznando el día de ayer Ya en la noche paró, como eso de las 10 de la noche ya paró, estuvo delicioso La verdad, dormí riquísimo, me desperté muy temprano, así les puedo decir, dormí riquísimo Me eché mi cervecita, por qué no decirlo así, pero estuvo tranquilo, estuve a gusto Como les digo, pues estoy aquí en los departamentos del café Aroma Sierra Y el trato, híjole, qué bárbaros, qué bárbaros con el trato Pues por ahí van a estar viendo todo lo que andamos haciendo La comida de ahí, en los videos que hice ayer, uy, qué rico, deliciosa la comida Y pues nada banda, voy a alistarme porque viene Pablo González por mí Porque vamos a Simazul a grabar una tremendísima entrevista plática Muy chida que vamos a desarrollar con él Y pues vamos a darle, vamos a darle con todo Miren, no crean que porque vengo solo, que porque soy hombre, tengo tirado el lugar A mí siempre me gusta estar en un lugar donde está recogido Entonces pues lo voy a pasar aquí al depa Para que vean, déjenme limpio la tierrita Ahí se escucha, perdón, me llené los tenis de tierra Pero miren, sigue un acomodadito Allá atrás pues tengo listas las cámaras Ya, todo listo, todo listo Miren, recámara, camita tendida, las cobijas por allá Que de hecho, una sola cobijita, yo me traje la otra por si las dudas Pero una sola cobijita, con una sola cobijita tienes Con una sola Y por acá pues está el cuarto donde tengo el equipo Sí, miren pues por ahí está, pueden ver el gimbal La carcasa estabilizadora con las lámparas Este, el estabilizador de la cámara 4K Tres juegos de micrófonos dobles Este, la funda de la cámara La mochila donde traigo el equipo Las pilas inalámbricas, la GoPro, etc. Todo, todo listo para irnos a grabar Y el baño lo mantenemos limpio también, eh, miren El baño se mantiene limpiecito también Lo único que está ahí son mis huaraches Que pues obviamente los dejé ahí secando Pero, ya estamos listos Ya van a venir por nosotros Y pues bueno gente, vamos a hacer esta entrevista tan chida Y a ver que más sale hoy en la tarde Aquí en Ciudad Huachochi Mientras está el, el evento de Razers Taromara VIP Y pues, vamos a darle La verdad al estar caminando en estos lugares A mi me fascina, me encanta, me relaja Y creo que, es algo muy, bueno gente pues Como me dijeron que se iban a pasar un poquito a venir por mi Que iban a, eh, pues por una situación Hay unos asuntos Dije bueno, voy a acabar un poquito Hay una tienda aquí para ver si me puedo encontrar un juguito o algo Porque, pues estoy acostumbrado siempre en la mañana a tomarme un jugo y Y pues, para sentirse a gustito el organismo Y con toda la energía del mundo Entonces pues, esta es la tiendita Fresquecito de la mañana Caminamos un poquito más Hacer entrevista Y bien Por qué no me puedo entregar Por qué no me puedo entregar Por qué no puedo dejar a un lado la imagen La máscara que por tantos años me ha venido formando es lo que me contiene es lo que me detiene de poderme entregar de poder entregar el amor de poder ser en autenticidad quien realmente soy en mi esencia en mi libertad que son todas esas barreras que me han estado conteniendo que no me dejan fluir que me mantienen estancado que me mantienen anclado oxidándome y cada vez sentirme en más oscuridad por no ser quien yo realmente soy por vivir y no estar solamente sobreviviendo cuáles son todas esas barreras cuáles son esos miedos esas heridas de infancia que están tan arraigadas y no me dejan dar el siguiente paso para estar con las personas que amo logrando las metas y los propósitos que en algún momento soñé y aún quiero alcanzar y esto es porque porque oxidado oxidado no le sirve a nadie porque así oxidado porque así oxidado todas estas barreras todo esto es esa carcasa esa máscara esa máscara esa falsa imagen que venimos vendiéndole a los demás así oxidado así oxidado no le sirve a nadie es como esta agua estancada es muy poco lo que viene sirviendo y espero que después de que vivas fragmentos de mi serro pues esto se vuelva un parte agua entre cómo has venido viviendo tu vida y a donde la quieres llevar lo que realmente quieren estaría feliz complacido y totalmente extasiado en el momento que decidas estarnos acompañando este retiro te digo los retiros también los venimos haciendo los equinoccios o solsticios verano invierno otoño primavera pero los digo en desorden porque estamos muy acostumbrados a siempre que sea de una forma y aquí lo que vas a ver es que hay muchas formas de que puedas hacerlo entonces aprovechando todas esas energías espero que te llegues grandes resultados muchas herramientas para lo que viene después de que hayas vivido fragmentos de mi serro espero y nos veamos pronto pronto cuídate listo bueno mi gente como les dije ahorita en la mañana que estaba grabando que iba a venir con mi buen amigo pablo gonzález pablo como estas muy bien gracias a dios pues mira aquí que tal que te pareció este especie de documental este video que hicimos pues totalmente fuera de serie bueno nada de lo que se había pensado proyectado que pues bueno no quisimos crear muchas expectativas pero creo que va a salir a la perfección si fíjense que cabe mencionar porque venimos platicando en el camino estamos aquí en el rancho de pablo y se hizo una estructura para el video que yo les estaba comentando que íbamos a hacer y terminamos haciéndolo dentro de la misma estructura totalmente diferente fuera de escenarios caminando disfrutando de la naturaleza y yo creo que salió mejor hasta sonido de los pájaros hasta salió mejor ¿no pablo? totalmente totalmente mejor y pues yo que voy a decir en mi hábitat en donde me siento más confortable y todo o sea para mí lo mejor oye pablo y cuéntanos aquí rápidamente en dos tres minutitos que fue lo que vivimos en este video que hicimos para el promocional de todo lo que vas a estar haciendo ahora para fragmentos de tu ser bueno pues estuvimos haciendo un recuento de todo un año de trabajo de estar teniendo la experiencia de tener tangible todo lo que es fragmentos de mi ser durante todo todo el año en las cuatro estaciones del año que tuvimos primavera verano otoño e invierno que cuando iniciamos con fragmentos de mi ser nos adentramos a aventarnos fue comenzamos con la primera edición no fue primavera sino que fue otoño que pues cayó exactamente por todo en el otoño es precisamente la cosecha tiene que ver con todo lo que sembraste en principio de año pues era precisamente con el otoño que iniciamos fue el recuento de toda mi historia de toda mi vida de todos los fracasos y alegrías que habíamos venido viviendo hasta ese momento y con eso arrancamos fragmentos de mi ser edición otoño después tuvimos la de invierno primavera y verano que fue hace poco en el mes de junio que tuvimos y pues ahora preparándonos ya con toda esa expertiz con esos aprendizajes de todo ese año vamos a iniciar el siguiente año de fragmentos de mi ser precisamente con otoño que va a ser ahora en septiembre 20, 21 y 22 de septiembre oye bien dicen que que la tercera es la vencida no sabes por qué te lo estoy diciendo llevan dos veces que me invitas así es esta es la tercera ahora sí ahora sí que estoy en la vencida ahora sí me comprometo que voy a ir en base a todo esto que he estado escuchando el video que grabamos todo 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 esto la verdad es algo que como te dije siento que lo necesito y siento por como tú lo transmites que en verdad le ayuda mucho a la gente pues sabes que es lo que vamos buscando es impactar impactar en nuestro entorno pero como lo veníamos manejando en el video en la primera persona que tiene que impactar es en ti pues en uno mismo te digo yo muchas personas se van muy agradecidas después me hablan oye de todo lo que vivía ya lo he estado poniendo en práctica me ha estado funcionando en esto o hay quienes oye me estoy atorando no está este me puedes porque les damos seguimiento después del proceso pero en realidad todas las personas no saben lo que vienen a regalarme a mí porque de cada uno de ellos es aprendizaje y cada vez que estamos en el taller es una sanación si la gente se va a sanar es una sanación que también es es en mí porque me veo reflejado en muchas de las cosas que ellos están viviendo situaciones y digo ah cabrón todavía me causó ruidito eso que comentó él pues es que es algo que también yo tengo que sanar pues bien dice que somos espejos si somos espejos entonces es apoyar a las demás personas que sanen y cada vez que apoyas a alguien tú también sanas totalmente de acuerdo entonces van a ver cuando salga el como te decía es como un documental lo importante que es tratarse trabajarse para estar bien uno mismo sobre todo porque si no estás bien tú no puedes estar bien con los demás definitivamente si no estás bien tú contigo para ti no puedes estar para los demás simplemente estás queriendo demostrar que estás para los demás pero no es cierto así es lejos de ayudar te estás madreando más conmigo yo exactamente oye Pablo tus redes sociales para que te busquen para que vean todo lo que haces y pues te manden el mensajito para que se unan al retiro Pablo González coach en facebook en instagram empresario natural esas son las las redes sociales algún teléfono que dejes pues mi celular particular 649 103 19 24 pues bueno cuando ya escucharon la verdad Pablo un placer haber hecho este video la verdad me encantó y pues por ahí vamos a echarle ganas a la edición para que salga exactamente lo que tú quieres ya está bueno gente pues esto fue todo por este día un gustazo disfrutado y a seguirle no a seguir disfrutando la naturaleza nos vemos en un siguiente video bye bye